Agua que cae del cielo, aguita que cae del cielo, borrá mi desconsuelo Agua que cae del cielo, borrá mi desconsuelo No, 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 en consuelo, pero que mira como cae, mira como cae Borrá mi desconsuelo, boca esa agua mamita del cielo Agua que cae del cielo Oye, esperando aquí yo me muero Borra mi desconsuelo Que yo te quiero, que yo te adoro Agua que cae del cielo Tú eres mi único tesoro Borra mi desconsuelo Por eso te sigo esperando Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Aguita que cae del cielo Borra mi desconsuelo Oye mira la lluvia que está cayendo Borra mi desconsuelo Pero penita 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 que yo me muero Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Y yo sin ti yo me muero Agua que cae del cielo Mamita te sigo esperando Borra mi desconsuelo Por eso me estás matando Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo Orra, 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 orra Ven, 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 ven ¡Gracias! ¡Gracias!